Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto de presentación de los datos del consumo alimentario en España en el año 2013. Como todos los años, la presentación de los datos de consumo alimentario en España constituye la mejor fotografía y la más completa de lo que comemos en España, tanto en el hogar como fuera del hogar. Y también reflejan fielmente qué alimentos consumimos, dónde, cuánto gastamos, dónde y cómo se compran y nos permiten, además, analizar la evolución de estos aspectos de consumo. El sector agroalimentario español se ha consolidado como proveedor de alimentos variados, saludables y de calidad, no sólo en el mercado nacional, donde se suministra no menos de 120 millones de comidas al día, sino también en el exterior, donde colocamos ya un 25% de nuestras producciones. En el año 2013 exportamos por un importe de 38.000 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% sobre el año anterior y con un superávit comercial de 7.841 millones de euros, es decir, un 36% más que el año anterior. Centrándonos en el consumo en España, comienzo con el dato del gasto total en alimentación, que ascendió a 101.250 millones de euros, con un incremento del 0,6% sobre la cifra de 2012. El gasto se distribuye en dos grandes partidas. La alimentación en el hogar, que supone el 68,3%, 169.225 millones de euros, que ha tenido un crecimiento del 2,4% sobre el año anterior. El resto, el 31,7%, es decir, 32.025 millones de euros, corresponde al gasto producido en la alimentación extradoméstica, que es así, experimenta un descenso del 3,1%. La primera valoración es que el consumo alimenticio en España el año pasado ha subido globalmente, un 0,6%, pero el consumo de los hogares se ha roto la tendencia a la reducción, vamos, permanente de reducción, y por primera vez ya crece un 2,4% sobre el gasto anterior. Incluso en el caso de la alimentación, si se ve la serie trimestral, mientras que en el primer trimestre teníamos fuera de los hogares, teníamos una caída superior al 5%, en el último trimestre era de un 0,6% o 0,7%. Por lo tanto, la tendencia es que se ha ido creciendo el consumo fuera de los hogares, si bien partía de datos negativos en los dos primeros trimestres muy importantes. El crecimiento de un 0,6% consolidado en el gasto total lo que supone es una ruptura de la tendencia a la baja, registrado en los dos últimos años, y como digo, se debe fundamentalmente al buen comportamiento de la demanda de alimentación y bebidas para consumo dentro del hogar. La muestra del panel recoge los datos de 12.000 hogares que representan a todas las regiones y hábitats y a todos los tipos de familia en función de criterios sociodemográficos de edad, número de miembros y presencia de hijos. Y estos hogares colaboran reportando diariamente la información de todas las compras de alimentos que realizan para el abastecimiento del hogar. Como señalaba antes, el gasto en los hogares asciende a 69.225 millones de euros, registrado en un crecimiento del 2,4% respecto al año 2012. Y este aumento es el resultado del incremento en el consumo, un 0,8%, junto con la evolución positiva de los precios medios de alimentos, que es del 1,6%. En cuanto al análisis del consumo y del gasto per cápita y su evolución en los últimos cuatro años, observamos que en 2013 se experimenta un crecimiento destacado de la cifra de consumo de un 2,2% respecto al año anterior, consolidando ya la tendencia de ascenso iniciada en 2012. El gasto per cápita se ha incrementado en mayor medida un 3,8% debido al aumento de los precios medios. Si analizamos la distribución por categorías, diferenciando entre alimentación fresca y el resto, hay que señalar que una parte muy importante de nuestra alimentación son productos frescos, que suponen el 42% del total consumido, del volumen total consumido, y un 45% del presupuesto total. Si tenemos en cuenta la evolución respecto al año anterior, el volumen de productos frescos ha ascendido ligeramente, un 0,1%, en tanto que el resto de alimentos ha sido el impulsor del crecimiento total al incrementarse un 1,3%. El precio de los productos frescos ha aumentado un 2,2% por encima de la media total de alimentación, que ha sido de un 1,6%. En cuanto al volumen y el gasto, en las principales secciones de alimentos, la carne es el producto que concentra el mayor presupuesto en la cesta de la compra, con un 22,1%, seguido de los productos pesqueros, un 13,1%, y las frutas frescas, con un 1,3%. En volumen son las frutas frescas, con el 15,2%, las hortalizas y patatas frescas, con el 13,1%, y la leche, con el 11,2%, los principales alimentos. Si comparamos 2013 con el año anterior, los crecimientos por encima de la media en volumen corresponden a huevos, un 3,4%, aceite, un 3,3%, pan, 2,8%, hortalizas y patatas frescas, un 1,9%, y leche, un 1%. Y en relación al gasto, el aceite es el que experimenta un mayor crecimiento, de casi un 19,1%, lo cual se ha producido fundamentalmente por una subida de precios que es superior al 15%. Experimentan también crecimientos por encima de la media, el gasto en hortalizas y patatas frescas, los huevos, fruta fresca y los productos pesqueros. Y si relacionamos estos datos de consumo con la pirámide alimentaria, observamos que se ha producido un incremento de los productos que están en la base de dicha pirámide que constituyen el volumen fundamental de la dieta. Así, las harinas y sémolas crecen un 10,4%, las pastas un 6,4%, las legumbres un 3,7%, el pan un 2,8% y el arroz un 1,5%. En cuanto al análisis pormenorizado por productos, el consumo de carne se ha mantenido prácticamente estable, ya que ha descendido un 0,1%, pero con diferencias importantes por variedad. Así, la carne fresca retrocede un 0,4%, la congelada un 1,7% y la transformada un 0,9%. Por especie se aprecia un incremento en el consumo de pavo de un 9,1%, de conejo del 6,3% y del cerdo de un 0,8%. Por contra, lo que desciende es el consumo de vacuno, que desciende un 4,5%, el dovino caprino un 1,6% y el pollo un 1,2%. Es decir, ha crecido el pavo, ha bajado el pollo. Lo dicen los datos. El consumo de productos pesqueros ha crecido un 0,3%, destacando el aumento de conservas en un 2%. Se ha mantenido estable el consumo de pescados y mariscos frescos y han disminuido los congelados, un 1,7% los pescados y un 0,6% los mariscos. En cuanto al consumo total de fruta fresca, ha bajado un 2,2% en general, pero tienen evolución positiva las cerezas, que han subido un 18%, las fresas, un 4,9%, las uvas, un 4,2%, las naranjas, un 2,6% y los plátanos, un 1,9%. Hay un descenso importante en peras, del 14,2%, mandarinas, un 8,6% y manzanas, del 7,2%. En cambio, las hortalizas y las patatas frescas han experimentado incrementos del 1,8% y del 1,9% respectivamente. Y así resalta el consumo de las judías verdes, un 8,3%, de calabacines, un 5,6%, de cebollas, un 4,1% y de zanahorias, un 4%. Cuanto al consumo de aceite, ha crecido un 3,3% y dentro de la categoría oliva virgen, es decir, en los aceites de más calidad, los aceites de oliva virgen suben un 10,5%, lo que es buena muestra de la importancia que están adquiriendo en el consumo. Sin embargo, el descenso en consumo del resto de aceite de oliva determina que, finalmente, el volumen total de aceite descienda un 0,8%. Desciende un 0,8%, aceite virgen más del 10,5%, pero el resto de los aceites descienden un 8,1% y el aceite de girasol se sitúa en un incremento del 9,7%. Es decir, ha subido el aceite de girasol y ha subido el aceite de oliva virgen. El consumo de leche envasada ha experimentado un incremento del 1,1% y, en cuanto a incremento de valor, ha sido mayor, que es un 2,3%, debido a que ha habido un incremento de precios medios que se sitúa en el 1,2%. La leche semidesnatada crece de forma importante un 4,2% y desciende la leche desnatada un 1,6% y la leche entera un 0,6%. Es importante recordar que este ministerio ha puesto en marcha numerosas actuaciones de apoyo al sector lácteo que abarcan tanto el terreno de la producción con la aplicación del paquete lácteo como la promoción y hemos participado en la financiación de programas comunitarios, como el Plan de Productos Lácteos Insustituibles, y hemos lanzado campañas desarrolladas propias, como la titulada Me Gusta la Leche, que llegó a un millón de personas, y la de Productos Lácteos Sostenibles. Y, además, hemos firmado dos convenios de colaboración con el sector para la mejora de la eficiencia de las cadenas de valor y comercialización y la implantación y desarrollo del programa de Productos Lácteos Sostenibles. El consumo de vino ha descendido un 3,7% debido, fundamentalmente, a la caída de los virus sin indicación de calidad, un 5,4%, y los espumosos y cabas que han bajado un 9,3%. Respecto al lugar de compra, el canal preferido para adquirir productos frescos es el comercio especializado, que representa un 38% del volumen, y son los supermercados, supermercados y tiendas de descuento para comprar el resto de alimentos, fundamentalmente envasados, que suponen ya el 51,7% de cuota de mercado, las compras en hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Si analizamos la evolución con respecto al año anterior, destaca el importante crecimiento de casi el 3,1% de la tienda de descuento en la compra de alimentos frescos, teniendo en cuenta que estas tiendas concentran el 7,8% de las copas de fresco frente al 20,7% en el resto de productos, aún hay potencial de crecimiento en este canal. El incremento de productos frescos, de alimentos frescos en estos establecimientos compensa el descenso de las compras en hipermercados, que es del 1,7% y de comercio especializado, que es del 0,6%. Por otro lado, el supermercado destaca en la compra del resto de alimentos con un crecimiento del 3,2%. Cuando se les pregunta a los encuestados cuáles son los factores que deciden la elección de los establecimientos, durante los últimos años, el factor de elección principal había sido la calidad de productos. En el año 2012, fue sustituido por los buenos precios. Pues bien, en el año 2013, los consumidores han vuelto a elegir la calidad de los productos como factor determinante, quedando los buenos precios y la proximidad a cercanía como segundo y tercer factor, respectivamente. Este es un dato importante que han vuelto los consumidores a fijarse más en la calidad que en el precio como elemento motivador de la toma de sus decisiones. Es interesante también destacar el incremento año tras año de la compra de productos de alimentación por Internet. En el año 2013, el 10,4% de los consumidores declara que ha realizado alguna compra de alimentos y bebidas a través de la red, lo que supone un ascenso de un punto porcentual respecto al año anterior. Si en el año 2004 eran solamente un 2,7% los consumidores, este año 2013, nueve años después, es del 10,4%. Entonces, se está consolidando una tendencia a adquirir productos alimenticios en Internet. No todavía con un volumen muy importante de compra de productos, pero sí con un porcentaje de ciudadanos que utilizan Internet para hacer transacciones, lo cual apunta que hay una ventana oportunidad en este ámbito. Las encuestas indican que el 73% de los entrevistados elabora una lista antes de realizar sus copias de alimentación y que el 58,5% la respeta. Tienen la disciplina de ir con su carrito y volver con lo que querían meter en el carrito, un 58,5%. Y esta práctica aumenta entre los entrevistados con edades entre 36 y 55 años, pero disminuye entre los mayores de 55 años. Por otro lado, el 63,4% de los encuestados manifiesta haber modificado con la crisis su forma de cocinar o comprar para aprovechar mejor los productos y contribuir al ahorro. Este porcentaje se incrementa entre los entrevistados con edades entre 20 y 35 años y disminuye entre los mayores de 55 años. En ambas cuestiones se ha producido un incremento respecto a las cifras del año anterior, lo que parece indicar unas compras más racionales y más responsables. Y en relación a las marcas, un 69% de los consumidores declara comprar siempre las mismas marcas de alimentación. Respecto a los datos del año anterior, se observa que ha aumentado el segmento de hogares que buscan las que tienen el precio más reducido dentro de unas determinadas marcas. Por otra parte, las marcas de distribuidor mantienen una representatividad notable, ya que casi nueve de cada diez consumidores declaran comprar algún producto con la marca propia del establecimiento. Durante el año 2013, lo que es curiosamente, se ha incrementado el segmento de consumidores que nunca compra marcas respecto al distribuidor, llegando al 11,2%. De cada diez, nueve compran, pero dentro de los que no compran se están incrementando. Es un dato curioso, cuanto menos. Los que dicen que nunca compran marca desde hoy son un 11,2%. Pasamos ahora a la evolución del consumo de algunos tipos de hogares más significativos. Los tres grupos familiares de mayor relevancia, los jubilados o retirados, las parejas con hijos pequeños y las parejas con hijas de edad mediana, representan el 54% de la población. El consumo que más crece es el de hogares de jubilados, un 2,5%, que además tiene características muy especiales. Tiene un consumo per cápita muy alto, 970 kilogramos litros por persona y año, y muy por encima de la media de los hogares, que se sitúa en 676. En su cesta de la compra pesan mucho los productos de dieta mediterránea, tradicionales y saludables. En los hogares formados por familias con niños, su consumo per cápita es menor que la media y en su cesta predominan los lácteos para crecimiento, los menús infantiles y la bollería. El panel incluye además una visión del consumo y del gasto por comunidades autónomas. Partiendo de un consumo medio español de 676 kilogramos litro per cápita, nos encontramos con que Cantabria con 771 y País Vasco con 739 kilos o litros, o La Rioja 737, son las tres comunidades que destacan por su mayor volumen. En tanto que Extremadura con 626, Andalucía también con 626 y Castilla-La Mancha con 615 son las que reflejan menor consumo en volumen. Si os veamos el gasto, cuya media en España es de 1.524 euros, las comunidades con mayor gasto, mayor gasto son País Vasco, 1.967, Cantabria, 1.811 y Cataluña, 1.760. Por su parte, Andalucía con 1.297, Extremadura con 1.281 y Castilla-La Mancha con 1.272 son las de menor gasto per cápita. Como ya anuncié en la presentación de los datos de consumo de 2011, el Ministerio recuperó en el año 2012 los estudios sobre el consumo alimentario extradoméstico, tomando como base las percepciones de un panel de consumidores. Por otra parte, durante 2013 se ha elaborado un análisis sobre los hábitos de aprovisionamiento en las actividades de restauración a petición del propio sector y que refleja los factores más importantes que influyen en las tareas de abastecimiento. El gasto total en consumo alimentario fuera del hogar ascendió a 32.025 millones de euros en 2013. Esta cifra es el resultado de los 6.658 millones de visitas que efectuaron los españoles al establecimiento de restauración y del gasto medio de 4,81 euros por comensal en cada visita. Se aprecia un descenso del 3,1% frente a 2012 en la cifra de ventas como resultado principalmente de las visitas, que han sido un 2,5% menos, ya que el ticket medio se redujo solo en un 0,6%. El gráfico que pueden ver recoge la evolución del consumo extradoméstico de alimentos y bebida durante los últimos años. En 2013 se mantiene el descenso, pero con menos intensidad que en los años anteriores, un 3,1% frente al 6,2% de 2011 o el 4,1% de 2012. Y además, dentro de ese 3,1%, como digo, la tendencia trimestral era hacia datos positivos. Exactamente en el primer trimestre la caída fue del 5,1%, el segundo del 4,2%, el tercero del 2,3% y el último trimestre del 0,7%. Es decir, también se está recuperando el consumo fuera del hogar, que venía de un menos 5,1% en el primer trimestre y estaba en menos 0,7% en el último trimestre de 2013, lo cual apunta a que puede estar en cifras positivas en este primer trimestre dentro de este año, dada la evolución tendencial que muestran las estadísticas. El análisis por tipo de establecimiento indica que los restaurantes de servicio completo a la carta y menú concentran la mitad de las ventas del sector, un 49%, y la minoración de las ventas se ha concentrado fundamentalmente en este tipo de establecimientos, porque de cada 10 euros que se reducen, 6 corresponden a restaurantes de servicio completo. En cuanto a la evolución de las visitas, las realizadas en fin de semana han crecido un 0,6%, pero las diarias de lunes a viernes han bajado un 4,4%. Todos los momentos de consumo pierden visitas, especialmente el tentepié de media mañana, un 11,1% y el aperitivo, un 8,7%. Por contra, las comidas aumentan un 2%. O sea, se ve que la gente sale menos de la oficina media mañana y nos hemos vuelto algo más productivos. Si analizamos la evolución de visitas y tiques medios, por grupo de edades se observa que los mayores tiques medios se dan en las edades extremas, jóvenes y grupos de mayor edad. Asimismo, la población en edad de trabajar disminuye visitas en todos sus segmentos, además de contener su gasto en mayor medida que el resto de los grupos de edad. El cuadro que ven a continuación detalla el reparto entre los distintos canales de compra y consumo. En el hogar destaca la participación del 29,4% de los supermercados, el 12,2% en el comercio especializado, el 10,3% en establecimiento de descuento y un 9,7% en hipermercados. Por el contrario, en la alimentación extradoméstica los restaurantes suponen el 15,7% del gasto total y los establecimientos de autoservicio, de servicio rápido o barra, suponen un 10% del gasto y las máquinas automáticas de hoteles, transporte ocio, un 6,3%. Hasta aquí los datos principales de un sector estratégico para nuestra economía, nuestra sociedad. Un sector que supone un porcentaje muy elevado del Producto Interior Bruto, del 8,3%, que genera un empleo superior a las dos billones de personas solamente en las fases de producción, industrialización y distribución, incluyendo el transporte. Y volando a conocer a fondo estos datos de este sector, contribuye a anticiparse los cambios que se van produciendo continuamente. Y queremos seguir perfeccionando este nivel de conocimiento. Y por eso vamos en 2014 a recuperar los datos del consumo extradométrico desde el punto de vista hostelero y podremos ofrecer información acerca de las cantidades y gasto que realizan los establecimientos en la compra de alimentos para las principales categorías. Debo decirles que el estudio completo estará disponible desde hoy mismo en la web del Ministerio desde este mismo día. Y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta que plantear.